En ese eje de posible acuerdo parece que Pablo Iglesias, puesto que son como agua con el aceite con Pablo Casado, el no es no de Pablo Iglesias a sentarse con Pablo Casado y el no es no de Pablo Casado a sentarse con Pablo Iglesias hace imposible que haya un acuerdo presupuestario entre el PP y el Partido Socialista. La vía de Ciudadanos es la única opción, pero es que ni siquiera con los votos de Ciudadanos, que son poquitos, esos presupuestos, salvo que el PNV no se apee y se descuelgue a última hora y, por supuesto, Esquerra Republicana de Cataluña, que ya sabemos que depende de cómo se despierte por la mañana, es un asunto demasiado peliagudo. Así que me parece normal que el Partido Popular diga que mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno, ellos no van a aprobar unos presupuestos aprobados con anterioridad por sus enemigos e irreconciliables. Entonces, yo creo que la única, y por eso la están haciendo ahora ronda de entrevistas que ha vuelto de su maternidad, Inés Arrimadas, que va a ser un poco esa figura que va a ser de bisagra para que haya un mínimo diálogo o una mínima aprobación presupuestaria. Yo creo que es la única opción que tienen en este momento. Pablo Casado nunca, vamos, lo está diciendo clarísimamente, que se vayan todos los de Podemos del Gobierno, pues te puedes imaginar que es como decirle que no directamente. Vamos, es un no como una catedral.